También acudieron al lugar para informarse in situ varios ediles de la corporación, así como el subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino. El teniente de alcalde, delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, agradeció el gran trabajo realizado por los miembros de la Policía Local y de Protección Civil de San Roque, así como la imprescindible aportación de los efectivos del resto de las fuerzas de seguridad comentando además que, entre todos, han conseguido que el incendio pudiera ser controlado muy poco tiempo, evitando daños personales y reduciendo al máximo los daños materiales. También quiso destacar la comprensión de los ciudadanos afectados que colaboraron con los cuerpos de seguridad en todo momento. Por su parte, Silvia López especificó que este incendio se declaró de nivel 1 a las 16.30 horas debido a que afectó a viviendas. Por ello, hubo que desalojar unas 100 viviendas. Además, el viento de Poniente hizo que este incendio, que se inició en el Matorral, sin ninguna peligrosidad en principio, alcanzase peligrosidad. Este incendio fue declarado nivel 1 a las 4.30 de la tarde y fue debido a que afectó a viviendas, como ustedes conocen, a la urbanización de Torrego Aguadial. En consecuencia de ello, de esa afección que tuvo, han sido desalojadas unas 100 viviendas que esperamos también que sus habitantes, los vecinos de allí, puedan volver a sus casas en las próximas horas debido a lo que estoy diciendo. Este incendio está ya en vías de estabilización. Los fuertes vientos reinantes de Poniente han sido los que han hecho que este incendio, que al inicio es un incendio de Matorral, que no tiene porqué presentar ninguna dificultad, ninguna peligrosidad, se haya convertido en algo más y haya llegado a esta zona. Estamos también en la necesidad de comentaros que ahora mismo se está también atacando otro incendio que acaba de sucederse, muy cerca de aquí, en la carretera que va de Castellar a Soto Grande, en el que afortunadamente también con los medios que disparemos aquí, han sido, está siendo sofocado en estos mismos instantes. No podemos daros más detalles sobre este. Volviendo al juego que ahora mismo estamos y en el que estamos en día de estabilización, también debo informar que ha sido, como hemos dicho al principio, bien coordinado por parte de todos los cuerpos que tienen algo que ver aquí, pero en el dispositivo Infoca ha contado con medios provinciales, pero también con medios regionales y extraprovinciales. Hay en total los más de 80 personas aproximadamente del dispositivo Infoca trabajando en las tareas de extinción de este incendio, a los que quiero también particularmente agradecer su buen hacer y felicitarlos también por su disposición a atacar este incendio con la diligencia y con la agilidad que ha sido posible. En cuanto a las causas del fuego, la delegada no quiso decantarse sobre si ha sido causa accidental o si, por el contrario, es algo provocado o inducido. Sin embargo, comentó que se está a la espera de que la brigada especializada en la investigación informe al respecto. En cualquier caso, manifestó que todo el peso de la ley caerá sobre las personas que, por unas causas o por otras, tradicionalmente meten fuego al monte en esta parte de Andalucía. Por otro lado, el alcalde señaló que el año pasado comenzó su mandato como alcalde con un grave incendio en Sierra Carbonera, tras el que se sucedieron varios más a lo largo del verano. Por ello, espera que este fuego no sea el primero de otra serie en estos meses estivales en el municipio de San Roque. El ayuntamiento es lamentable que comencemos el verano con un nuevo incendio. Comenzamos la actividad de este gobierno con un incendio en la zona de Sierra Carbonera, que fue el primero de una rista de incendios que llegó a subir la decena durante el pasado verano. Este es el primer incendio. Además, este con una gravedad mayor porque ha rodeado todo el perímetro de Torre Guardiola. El tema ha estado más próximo de un conjunto de nueve viviendas. Hemos comentado que ha habido más de cien viviendas desalojadas. Ha habido, quizás, cien viviendas afectadas, que habrá que determinar cuando sea la última valoración. Y hemos tenido que realizar, como digo, desalojo de más de cien familias. Por tanto, hemos vivido horas de tensión, horas de momentos críticos, porque el viento del poniente afectaba. El salto del fuego se producía, pues la verdad que es muy rápido. Y hemos tenido la preocupación, hemos tenido que ordenar el desalojo de esas personas. Quiero, desde estos micrófonos, esta oportunidad, agradecer a los efectivos de la Policía Local, del municipio de San Roque, de Protección Civil, de la Guardia Civil y, como no, a los que se ha referido, finalmente, a la delegada provincial, a los efectivos de Plan Infoca y también al Consejo Provincial de Bombas. Entre todos, se han realizado la actuación de la multa que ha permitido que este juego haya durado prácticamente cinco horas. Espero que los lees, los que hemos querido no vuelvan a sucederse en este verano y espero que tengamos un verano mucho más tranquilo que el desafortunado del año de hoy. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.